La visa EB-5 es una visa de inmigración para el extranjero que quiere vivir en los Estados Unidos. Con esta visa uno consigue residencia permanente. O sea, puedes traer tu familia con ciertas calificaciones y todos pueden venir acá y emigrar a los Estados Unidos como residentes. Creo que lo más importante para uno invertir en este tipo de visa, bueno, lo más importante son los 500 mil dólares más ciertos costos que están asociados con esos 500 mil. Pero lo más importante, lo que quiere el gobierno americano es si te van a ofrecer residencia permanente, vas a invertir acá en este país y vas a crear trabajos y ayudar a la economía. Entonces, para el gobierno americano lo importante es crear trabajos. Y con esta visa se tienen que crear 10 trabajos durante un periodo de tiempo. Y eso tiene que estar invertido en zonas que necesitan ayuda de empleo. ¿Cómo se crean estos trabajos? Los 10 trabajos requeridos por el gobierno estadounidense. Uno podría técnicamente trabajar en este negocio o comprar un negocio o una inversión y trabajar la inversión y ayudar a crear ese negocio, esos 10 trabajos. Otras formas serían comprar como accionista en un proyecto como existe aquí en la Florida o en otras partes de los Estados Unidos, que puede ser un puente o puede ser un condominium. O también puede ser fondos de inversión donde un grupo de, una bolsa de dinero se dedica a invertir esos dineros en diferentes proyectos. O sea, hay varias maneras de invertir los 500 mil dólares.